Iba por cada pueblo como si nada Entrepasó la mano fregaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero bucina de amor Iba por cada pueblo como si nada Entrepasó la mano fregaba Oh, baby Sin orgullo te dejo saber Y algún día no vas a tener Si te dejo volar a otros brazos será por tu bien Iba por cada pueblo Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero bucina de amor Iba por cada pueblo como si nada Entrepasó la mano fregaba Mientras me dabas tu corazón Pero María Iba por cada pueblo como si nada Entrepasó la mano fregaba Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!